El SteadyView es el módulo que viene por defecto cuando compramos las gafas Skyzone y es una de las ventajas si lo miramos bien en términos de presupuesto porque no tenemos que adicional de comprar las gafas como nos sucede con HDO comprar un módulo adicional para poder hacer recepción de video Se supone que el SteadyView es uno de los mejores módulos que actualmente hay en el mercado y supuestamente compite con el Rapid Fire realmente uno de los módulos más robustos que hay para todo el tema de transmisión en video de FPV hoy les voy a mostrar unas comparaciones que hice de estos dos módulos en diferentes ambientes TinyWoofs con potencia de 25 y 50 milivatios en un ambiente indoor, en una casa de dos pisos en un ambiente externo haciendo algunos movimientos de freestyle o de carreras utilizando algunos elementos como edificios o algunas estructuras para generar alguna interferencia y algunos vuelos de long range para entender realmente si el SteadyView es mejor o le puede hacer competencia al Rapid Fire Comencemos con esto Algo importante que aclarar antes de que empecemos a ver estas comparaciones de los deberes es que en el caso de las gafas Skyzone igual que el Rapid Fire tiene diferentes modos en los cuales uno puede alternar por así decirlo la mezcla o la forma como la imagen se construye en las gafas así como en Rapid Fire tenemos el módulo Legacy, Rapid Fire 1, Rapid Fire 2 en el caso de las Skyzone existe el modo Diversity y el modo como Rapid Fire Mix que tiene tres modos en mi caso particular yo lo voy a encontrar que la mejor respuesta la estoy haciendo con Rapid Fire digo con Rapid Mix 2 entonces para que lo tengan presente por si en algún momento tienen las gafas sepan que existen estas variaciones acá lo que estamos viendo es a la mano izquierda tenemos el SteadyView y a la mano derecha el Rapid Fire como vemos el SteadyView parece tener una imagen siempre un poco más estable que a unos saltos pequeños pero se ve con menos ruido las pruebas las estoy haciendo con el mismo drone con la misma potencia con las mismas antenas en las dos gafas simplemente intercambie son dos una Somni y una Apache Truversy aquí si se dan cuenta el Rapid Fire genera mucho más ruido obviamente el SteadyView también genera algunos saltos pero la constante de la imagen del SteadyView siempre es más clara que en el Rapid Fire esto es en la primera planta de la casa cuando bajamos a la segunda planta y me empiezo a ir hasta la parte más lejana para empezar a probar un poco de penetración de la imagen lo que estamos viendo es que el Rapid Fire se comporta de la misma manera es decir la imagen se ve más sucia tiene por si más altos aquí estoy llegando a la parte más lejana pero no es la que tiene más interferencia y de todas maneras si lo que vemos es que el SteadyView se mantiene mucho más estable que el Rapid Fire vamos a pasar ahorita rápidamente a la parte donde hay más interferencia en la casa porque ya tiene una placa ya en este punto el SteadyView que es donde está llegando ustedes en cuenta que ya llega al punto más lejano con más interferencia efectivamente pues se queda en algún momento totalmente sin video vuelve y retoma muy rápido el Rapid Fire le pasa algo similar en ese punto bueno la ventaja de este lugar en el que voy a hacer pruebas de 5 pulgadas es que como pueden ver en el fondo se ven dos antenas de celular que están muy cerca a la zona de vuelo y generan bastante nivel de interferencia de señal de video la idea es poder pasar el drone entre esa zona y ver cuál de los dos módulos se van a comportar mejor tanto el SteadyView como el Rapid Fire comenzamos con la prueba de 5 pulgadas miremos a la izquierda Rapid Fire a la izquierda SteadyView SteadyView como lo podemos ver da unos saltos de imagen en ese momento es el punto donde más alto nivel de interferencia tenemos es en cuenta que el SteadyView la interferencia se representa con un cambio de color como si el contraste de la cámara cambiara y el nivel de color pues resaltara de una manera diferente en el caso del Rapid Fire en el mismo punto lo que podemos ver es que la imagen se volvió más granular pero tiene mucho más blanco la imagen lo que hace que básicamente uno pierda mucho más video entonces en ese sentido creo que en la práctica los dos sufren de la misma manera ya es una habilidad más de piloto para ver cómo lo puede resolver mejor aquí en este segundo pedazo del video vemos que es otro de los puntos fuertes de interferencia noten el SteadyView nuevamente como se pone oscuro y el color cambia y el Rapid Fire básicamente se pone casi todo blanco entonces básicamente creo que el resultado es el mismo es decir SteadyView y Rapid Fire en condiciones de alta nivel de interferencia de video se comportan digamos de una manera similar obviamente la forma en que se representa esa interferencia es diferente entre los dos y llegamos a una de las pruebas que a mí casi más interés me daba y era Long Range porque pues yo básicamente a veces también me inauguro Long Range entonces tenemos igual al lado izquierdo es SteadyView y a la derecha Rapid Fire aquí estoy volando con un drone de 7 pulgadas con un BTX a un vatio y pues vamos viendo qué pasa con el vuelo si logran ver un poco al fondo se va a ver una antena celular aproximadamente llegando casi a los 900 metros 800 ahí siempre es un punto de interferencia aquí lo podemos empezar a ver en el SteadyView ven ese cambio de color que se genera en el caso del Rapid Fire no se ve cambio de color no obstante noten que sucede lo mismo que por ejemplo con el Tiny que la imagen se tiende a ver un poco más granular el SteadyView en este momento ya está llegando casi a kilómetro 200, kilómetro 300 y retorno y pues ya Rapid Fire simplemente llega a kilómetro 2.5 básicamente y empresa retorno para mí los dos vuelos y los dos módulos en este vuelo en particular se comportan de la misma manera en algún momento tienen un poquito de ruido pero su comportamiento es igual creo que el SteadyView para Long Range habrá que probarlo obviamente a distancias mayores se comporta bien por lo menos haciendo Mid-Long Range realmente funciona bastante bien no tiene nada que envidiarle a Rapid Fire y vuelvo y reitero personalmente considero que la imagen es mucho más clara bueno amigos y que podemos ver se respondió la pregunta SteadyView es mejor que Rapid Fire realmente SteadyView es un muy buen competidor de Rapid Fire y en algunos momentos puede llegar a ser superior y esto lo he vivido en dos escenarios principales primero calidad de imagen si miramos la calidad de imagen del SteadyView la mayoría de veces en ambientes normales la calidad de imagen es un poco más nítida que el Rapid Fire la imagen del Rapid Fire usualmente si uno hace la comparación muy bien mirando los deberes se da cuenta que es un poco más sucia es como si tuviera un grano en la imagen ¿dónde tiene mejor eficiencia el Rapid Fire? si lo vemos por ejemplo en la casa donde hay una zona que es un poco más oscura en términos de señal y también en el vídeo de 5 pulgadas donde tenemos unas torres de celular inclusive wifi potente el Rapid Fire se tiende a comportar mejor que el SteadyView seguramente está diseñado para pues trabajar mejor en esos ambientes y de alguna manera trabajar mejor con interferencia esa es una realidad en un ambiente abierto para hacer long range lo que vemos es que los dos se comportan de la misma manera no se presentó ruido si bien no fue un long range de 2 kilómetros fue casi kilómetro y medio que se pudo volar incluso una torre celular cerca en la práctica lo que vemos es que funcionaron los dos bien se comportan de la misma manera entonces creo que la diferencia realmente está es si voy a volar en algún sitio donde está ahí la probabilidad de mucha interferencia probablemente se va a comportar mejor el Rapid Fire que el SteadyView pero en términos generales creo que se comportan los dos igual e inclusive en algunos momentos puede hacerse un poco superior el SteadyView además de eso sumémosle que simplemente el SteadyView es más que la misma capacidad luego eso lo hace un muy buen competidor del Rapid Fire espero les haya gustado este video y estas comparaciones no se les olvide suscribirse y nos vemos para la próxima hasta luego